y bienvenidos a un nuevo vídeo y si pamela franco estuvo en el set del dúo perfecto junto al grupo alma bella su presencia no pasó desapercibida y fue consultada sobre la polémica entre su actual pareja cristian domínguez e isabella cebedo sobre las camionetas que se disputan ambos pamela franco indicó que los vehículos deberían estar a el nombre del integrante de la gran orquesta diciendo lo único que te puedo decir es que la camioneta esté con su dueño todo lo que hemos escuchado es que la camioneta es de cristian entonces la camioneta debe estar con él veamos que la camioneta esté con su dueño todo lo que hemos escuchado es que la camioneta es de cristian entonces la camioneta debe estar con él pamela aseguró que se iría de viaje pero con su dinero esto en clara referencia al reciente viaje de isabel acevedo a puntacana ya que recordemos los pasajes fueron comprados cuando cristian e isabel aún eran pareja yo me iría de viaje pero con mi plata yo solamente estoy disfrutando es mi pasaje así mismo se le preguntó si considera que el momento en que isabel comentó todo lo sucedido con cristian en televisión fue para causar pena ella respondió no lo sé pena no quiero dar a nadie no sé no quiero pensar que es de mentira pues yo no voy a llorar y si tengo que llorar lloro sola porque pena no quiero dar a nadie jamela franco dijo que aún no conoce a la familia de domínguez y considera que es muy pronto y que no tiene ningún apuro no todavía no también es pronto no tengo apuro tampoco todo el mundo me quiere casarme todo si me declara con globos y todo pero bueno señores gracias por ver este vídeo suscríbete al canal déjame saber tu opinión en los comentarios gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo aquí en ae y cosi